Ese capito ya se fijó teniendo el agua en el pie Tal vez sus hojas tengan razón, pero el capiró ¿por qué? Y al pasar por el capiró me dijo una capireña Cuando me vienes con mi marido no me hagas ninguna seña Toma este ramo de frescas flores, ahora que no está tu mamá Ay, cuando te haga, asómate a tu ventana Y un saludo para los mejores nightclubs de Los Ángeles, California Los guionados A su canteo, ¿por qué sería que se seco ese camino? Porque en el tronco de su raíz, un sapo sería metido Toma este ramo de frescas flores, que del capirón salió Dime si tienes nuevos amores para no enredarme yo Ya me despido bien de mi vida, ya me voy lejos de aquí Ay, cuando te haga, haz un recuerdo de mí Os joven, si los conversationadores Ay, cuando te haga, haz un recuerdo de mí Gracias por ver el video